Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos Nadie me quita mi vida, yo la doy pues esa es mi voluntad Tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre Y el que crea en mí nunca tendrá sed Nadie puede venir a mí Si mi Padre que me envió no lo atrae Y este pan que les comparto Es mi carne por la vida del mundo Este pan baja del cielo Y quien lo coma vivirá para siempre Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre Y el que crea en mí nunca tendrá sed Tomen todos de este pan Es mi cuerpo que yo doy por ustedes Beban mi sangre del cáliz Derramada para mi nueva alianza Cuando celebren mi cena Háganlo siempre en memoria mía Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre Y el que crea en mí nunca tendrá sed Mi carne es verdadera comida Mi sangre es verdadera bebida Mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna Y yo le resucitaré el último día Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre Y el que crea en mí nunca tendrá sed Yo soy el pan de vida, el que crea en mí no tendrá hambre Yo soy el pan de vida, el que crea en mí no tendrá hambre